¿Cómo quieres la suya? Yo... bien quemada, por favor. Ya. Mira, ¿y Cora? ¿Cómo estás? Bien. Con el italiano ese. La Cora está súper loca, en serio. Y no sé qué harán cuando se vaya el humo, cuando se les vaya la conexión a internet. Para mí, era la cosa más normal del mundo. Sentir un poquito de odio por toda esa gente, ¿saben? Esa gente que se la pasa riéndose y hablando un poco de horas de un montón de estupideces. Y, pues no sé ni siquiera por qué, pero mientras más felices los veía, más asquito me daba. Y bueno, ahora... Bueno, no. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ay, André, con esa cara espantada, cualquiera. Sí, sí. Menos mal que Alex tiene sentido del humor. Ay, Cora, a mí eso que me estén pichando gente y cuadrando citas no me gusta. Yo acabo de terminar con Sebastián. Ay, André, tú tienes que salir de tu casa. Respirar aire fresco. ¡Ese pedazo de gato te va a matar! La vizquina tiene pena y dolor. Ay, André, deja el drama. ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede pasar? No, 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 no. ¿Por qué no? Mejor se van temprano, se relaja, se toman un vinito. Eso sí, un buen vino. Y se echan todos los cuentos del mundo. Vamos, vamos, vamos. Ay, André, pero la pura, ya va. Ya, no veo que tiene malo que quiera pasar tiempo en mi casa sola, reflexionando. ¡Bien, Puchi, ganamos! No, en serio. ¡Ah, no, 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 por Dios! Ay, perdón. Parece una vieja. ¿Qué castillo que me diga, papá? Está bien. Voy a salir con el amigo suyo ese. Ay, ya. Pero solamente para que me haga reír. Y... ¿te gustó la película? Sí, estaba esperando desde que sea el tráiler. A mí no. ¿Ya están listos para ordenar? A mí no me gusta nada lo que hay en esta carta. Nada. Eh, ¿quiere que vayamos a otro lado? ¿Pas qué? Igual lo que comamos termina en una poceta. La poceta va pa'l mar, el mar se daña, el planeta y todos nos vamos a la mierda y nos morimos. Ah, Cora me había dicho que usted era muy cómico. Eso no fue un chiste. Estoy escuchando el nuevo disco de Samir Bazzi. Tiene unas letras increíbles. 32 canciones. Habla sobre la lluvia. Todo en salsa. Samir. Estoy haciendo un libro. De todo lo... Todo lo que pasó en 12 corazones. Ahorita me prestas tu teléfono. Que no tengo saldo. Y mi hermana me rompía todos mis discos de colina. Tenía unos... Me lo rompió. Nunca va a ser lo mismo, Salcirín, con estos carajitos nuevos. ¿Quién los conoce? Nadie los conoce. ¿Por qué no reúnen? ¿Por qué no los llaman? ¿Dónde está René? ¿Qué es la vida de René? ¿Ah? Ahí se tatuó. Ahí sí. Soy papeado. Estoy papeado. Roxana era la única que actuaba bien en el Club de los Tigritos. Él era la única. Tenía muchos dientes. Pero bueno, yo la sigo en Facebook. Bien Panamá. Lo extraño cuando gritaba, ¡¿A qué nivel?! O sea, eran brutales cuando me chocaban así. O sea, pa' mí. O sea, no tiene sentido la televisión nacional a finzar. De resto, nadie se la sabe. Ustedes saben, cántalo, pues. Cántalo. No saben nada. Nada. ¡Pel***! Ay, que no, Cora. Que no voy a salir otra vez con un amigo suyo. Pero no, salga usted. ¿Qué? ¿Cómo que con un italiano? Ay, Cora, usted se está volviendo loca. ¿Aló? ¿Cora? Mr. Puchi. Usted es el único que me entiende, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué es aquí? Eh, sí. Ese día tuitea la cosa más cursi del mundo. ¡Qué galla! Pero, como todo pasa por algo... No siempre se gana, pero el universo sabe lo que hace. Qué cursi. Ay, Puchi. ¿Qué vamos a hacer con esta vida? El guía espiritual no está. Se perdió. Estaba aquí hace como dos minutos y de repente... Se fue. ¿No? Chau. El número... ¿Qué quieres ganar? No, no, no. Chau. El último libro que me leí me hizo llorar tres semanas. Porque yo... Uno de los ojitos de caramelo de chanuro. Horrible. Y así fue como mi conejo se suicidó. Yo apenas tenía cuatro años. Mira aquí. Se llamaba Mr. Figo. En una foto. Está guindado. A mí me gusta comer solo en la feria del Zambil. ¿Sabes? Porque siento que toda esa gente que está ahí... Es amiga mía. La comemos juntos. ¿Verdad? No. No.